del técnico de la Selección Nacional, Julio César Dely Valdés, que reitero, para el que acaba de sintonizar el programa y que ha seguido el programa durante estos seis años, es la primera vez que el técnico de la Selección en propiedad está con nosotros en directo. Y obviamente esto es porque arranca el proceso, ¿no? Ahorita estamos bien. Cuando estemos en la cocina... También estaré aquí, a dar la cara. Vamos a seguir a dar la cara. Me gusta esa postura y que siga así, porque al final son roles, son roles. El periodista tiene que juzgar y el técnico tiene que tomar decisiones. El periodista no puede tomar las decisiones del técnico. Equivoque o no se equivoque. Y las decisiones que toma son para bien o para mal. Yo decía, y lo reitero, esa última conferencia de julio que pusimos hace poco, en el 2013, el 15 de octubre, el país estaba ahí. Y si Julio no salió con guardaespaldas para su casa, era un momento tenso, tenso. Tenso, que de repente Julio se tuvo que haber guardado. Va a salir con guardaespaldas. Sí, Julio se tuvo que haber guardado. Y es un momento que tu emoción, tu emoción como panameño está en ese partido. Vas a tirar el control, vas a maldecir a los narradores, al que no corrió para atrás, a Grahan Susi, a Julio, al que sea vas a maldecir. Sí, sí. Y vas a maldecir a Dios, al que tú quieras lo vas a maldecir, le vas a echar la culpa a alguien. Es la importancia del técnico de la selección nacional. Y Julio ha tomado nuevamente las riendas porque sabe de la responsabilidad. Tú me dices, la verdad, Julio, yo nunca tomaría ser técnico de la selección nacional porque es una responsabilidad. Es la emoción de todos los panameños, la positiva y la negativa. Y hay gente que, ahora con tu designación, dice, no menos queremos un mundialista. Julio es echa para atrás y la gente lo dice. Pero no valora lo que hizo Julio. Julio fue para adelante con la selección. Él dejó un proceso en el casi casi que Bolillo lo continuó, le hizo los ajustes necesarios y lo llevó a Rusia. La gente piensa todo lo contrario. La gente piensa, no se logró el objetivo con Julio, fracasamos. Y no fracasamos. Si vemos los números de Julio, hablan por él mismo y Julio nos dejó una posición en la hexagonal por encima de la que alguna vez estuvimos. Él no es que echó para atrás a la selección. Y por eso es que yo estoy de acuerdo con la vuelta de Julio César de Líbaldez. Aparte es un trabajador y conoce el medio. Pero Julio, hay gente brava porque has tomado la selección es un interinato, ¿no? Y yo soy de los que piensa, siempre, a mí me gusta hacer ejemplos de la vida, Víctor. Nadie tiene una novia interina y ninguna mujer va a aceptarse en una novia interina o viceversa. Ningún hombre va a decir novia interina. ¿Por qué aceptas el interinato, Julio? Pienso, y mucha gente dice que no te estás dando a valer con aceptar esa postura de la federación. Tal como está la cosa, mira, primero, lo comenté el lunes cuando estuvimos en el desayuno, primero fue la llamada de Pedro. O sea, esa llamada yo no la veo como un interinato interino. Él me marcó su postura, ya hablábamos el día que él había empezado conmigo y quería que yo en el final de su mandato estuviese también con él y yo, bueno, perfecto, pero yo también esto es como lo hago de la gente, ¿no? Pero, no es que yo le contesté, sí, esto suena raro, suena... Y luego, porque yo, mira, dejarlo, como decía mi padre siempre, quien va a consultarme no se equivoca. Yo hablé con Jorge, lo estuvimos hablando un rato bastante largo, extenso, adecido, uy, esto es difícil, tal, y luego, llegamos a la conclusión que sí. Yo creo que, de alguna manera, primero por eso, por lo que me dijo Pedro, yo, ok, Pedro, vamos para adelante, voy a estar allí. Y luego, porque también, como se estaban dando las cosas, con el tema del entrenador, esa es una cosa, para más no tiene entrenador, vamos a estar allí, y bueno, y pelear a ver si puede ser hasta la Copa de Oro, y luego, los juegos Panamericanos, y a ver si continúa después así. Al final, al final, mira, estamos hasta la Copa de Oro, pero la Copa de Oro termina en julio, y dos semanas después empiezan los centroamericanos, los Panamericanos, y tendrían el entrenador, ya, ya tendrían el entrenador. Ya tendrían el entrenador. Y yo pensé igual que tú, el técnico en propiedad, el interinato, es porque, yo decía en radio, no hay el notario que notaría eso, y el notario va a llegar en marzo, el 23, o el 21, ¿cuándo es el 23? Que se toma la nueva junta directiva de la Federación Paramedia de Fútbol, y esa junta directiva nueva va a ratificar a Julio. Lo que pasa es que Pedro no lo puede ratificar por un formalismo. Mira, yo, ¿cómo voy a trabajar? pensando con mucho sentido, yo siempre las cosas intento hacer con mucho sentido común. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer ahora a partir de mañana? Es entrenar con los sub-22, que son los que realmente deben entrenarse, porque el partido contra Brasil va a jugar los legionarios con algunos de Panamá. La mayoría van a hacer los de afuera, no los de Panamá. Claro, porque exige el cotejo, ¿no? Lo que intento entrenar es con los sub-22, que esto, yo creo que hace no sé cuánto tiempo que no se juntan, y por lo menos es juntarlo, chico, usted va a competir en julio. Y luego, lo que dije antes también, tres o cuatro pautas que ellos más o menos la entiendan y que tengan una identidad como equipo. El microciclo de ahora y el de marzo. Y después, el partido de Brasil habrá más microciclo, pero pensando en ellos, en ellos que tienen que competir en julio. Si Julio Delis va a estar hasta la Copa de Oro, estará hasta la Copa de Oro. Si viene otro entrenador, ya tiene por lo menos algo avanzado con la sub-22, porque al final la copa de oro la van a jugar los mejores de afuera. Algunos de Panamá, sí, que están entrenando con la sub-22, como estamos haciendo ahora, que queremos hacer ahora, pero al final la sub-22 tiene que entrenar. Viene un entrenador nuevo. Julio Delis trabajó con sentido común. Aquí tienes. Si yo tengo que irme después de la Copa de Oro, mire la Copa de Oro, después de la Copa de Oro, pero trabajando como tengo que trabajar. Claro. ¿Quién tomaría el equipo en Panamericano? Porque obviamente pueden coincidir los tiempos, ¿no? La Copa de Oro y Panamericanos. No, 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 no. Los Panamericanos son después de la Copa de Oro. A finales de julio, la Copa de Oro termina el 7 de julio. Bueno, está arrancando el 26 los Panamericanos. No coinciden. No coinciden. No coinciden. No, yo lo que digo, disculpa a mí, Víctor, es que independientemente seas oficial, si te va mal en la Copa de Oro, me explico. Eso también, si te va bien como interino o te va mal como oficial, es relativo, como de sentido común. Soy oficial y tengo una pésima Copa de Oro, el que sea, Pasarela, Batistuta, que se ha mencionado. Batistuta tiene una pésima Copa de Oro, pésima, pésima, que no clasificamos la ronda de grupos. Nos elimina el equipo del Caribe. Le vamos a pedir la cabeza. No, no, Ronnie, pero disculpe, si viene un técnico extranjero, tenme por seguro que va a pedir un contrato para firmar. Es lo que decíamos, que para mí me parece un poco serio que el entrenador del caché, Julio de Livaldez, que llegó, estén pensando solamente, mirando como el... El día a día. El torno que viene. Sí, sí, sí. El torno aquí. Me imagino que usted también necesita la seguridad de un contrato, que es lo que todos aspiramos, ¿no? Bueno, el contrato es supuestamente hasta la Copa de Oro. Yo mañana voy a trabajar, no me firmo nada todavía. ¿Eso no le da una preocupación? No, no me preocupa. A mí no me preocupa porque con la gente que yo he hablado, con Pedro, con... Y hablo con Manuel Arias, el que suena que va a ser el presidente de la Federación. Bueno, yo lo comenté el otro día. Hasta el 7 de marzo, si no aparece otro... Va a ser Manuel. Va a ser Manuel. Pero hasta el 7 de marzo. Había que esperar hasta el 7 de marzo. Seguramente me sentaré con él después del 7 de marzo, si es único candidato. Yo creo, Julio, yo que le doy vuelta a este asunto, no va a tener ningún gramo de seriedad que después de la Copa de Oro ponga a otro técnico. No sé si me estoy explicando. Ya el proceso se arrancó, Catar con Julio y debe llegar hasta lo máximo que puede dar. Decir que después de la... Vamos a quedar como Paraguay. Y ahora Osorio se fue porque tuvo un problema familiar. O sea, todos tenemos problemas familiares, Víctor. Y tú no vas a renunciar por un problema familiar. A mí me parecía que eso ha quedado mal la Federación Paraguaya y Osorio también. No tiene nada serio que el nuevo presidente de la Federación Paraguay de Fútbol tome la rienda al que sea, diga, no, es que Julio no me gusta, va a traer a un argentino. No es serio. Primero ya no estamos siendo serios no tener un técnico de impropiedad. Uno. hacerlo después de Copa Oro, peor. Yo creo que ya hay que formalizar el proceso Julio y obviamente dejar hasta donde Dios pueda dar este proceso. Si arrancamos la iniciatura de Amalia hay que dar un cambio de timón para salvarlo como lo hizo Tinejito Ojo en su momento, como lo hizo México que comenzó a votar técnico UCT, terminó clasificando, después puso el piojo para el repechaje. Hay que hacerlo porque hay que tomar decisiones en crisis. Pero ahorita mismo estamos para arrancar un proceso en serio. No es serio tener que después de Copa Oro vamos a decir que tenemos a Batistuta. A mí no me parece serio. Y creo que si ya no estamos siendo serios eso nos va a dejar aún peor. Y bueno, es un poco complicada quizá la pregunta. No soy periodista, pero... Lo estás haciendo, estás haciendo lo bien. Siguiendo lo mismo de los compañeros. O sea, ¿qué se necesita entonces para, no sé, diría yo, reflexionar por parte de los organizadores, por parte de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo de la Federación para ratificar a Julio de Luis Valdés? Porque al ser un interinato, o sea, a un hombre que ya formalizó un proceso de tres, cuatro años que puso a Panamá al borde de un repechaje y posiblemente de una Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo, le deja un paquete prácticamente hecho al técnico que viene después, hoy día le dan la oportunidad nuevamente, primero se hablaba de un día de un partido, después de un mes, después se extiende Copa Oro, entonces, aparte de lo que usted dice de la no seriedad, yo creo que Julio de Luis Valdés tiene todo el respeto o debe tener todo el respeto posible para formalizarlo. ¿Qué se necesita? Sé que la respuesta de repente es un poco difícil o que ellos te argumentan para no tomar la decisión en este momento por el proceso será de las elecciones del 2017. Sí, al final es eso. Es eso, ¿no? Sí, porque yo creo que también se habló en diciembre también, cuando estuvieron entrevistados en el entrado y cuando en enero se dijo que en marzo cuando asume la nueva directiva, yo creo que la cosa va por ahí. Cuando... Sí, porque la selección en marzo se tome la decisión definitiva la directiva nueva. Ya no estábamos rompiendo la cabeza en diciembre, ¿qué día de diciembre iban a presentar a Julio? Estamos adivinando, ¿no? Va a ser tal día. No puede ser antes de Navidad porque Navidad opaca la presentación y hemos... Se ha dilatado, se ha dilatado. 21 de enero era mi fecha. De enero. De enero. De enero. Porque la idea era que usted viajara al Partido Amistoso en Estados Unidos y usted tuviera presenciando en vivo. Eso habían dicho, sí, sí. Habían dicho que el técnico que fue elegido. Pero yo estoy aquí sentada, perdón, pensando, sentada pensando. Que para que Julio esté aquí es que usted tiene que saber algo que nosotros no sabemos. ¿Para que esté aquí ¿En Panamá o...? No, para que esté aquí en Panamá y lo vea tan confiado en tomar este proyecto y adelante. Porque yo digo, Julio no puede venir aquí sin tener una garantía de qué es lo que va a pasar. No, sí. He venido para esto, para dirigir la selección hasta la Copa de Oro. Te lo prometo. La nueva directiva se va encargada de... De formalizarlo, ¿no? De hacer lo que tenga que hacer. De ponerle yo al entrenador. No, de verdad, de verdad. No, en serio. Yo estoy aquí hasta... Pero ya la viviste con Ariel, ¿no? Con Ariel eras interino y Chalúja te... Este es la tercera que soy como interino. Tercera, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que yo en el 2006 entrené. Claro. Yo tenía la sub-17 y la sub-20 y entrené en la selección cinco partidos. O sea, no te moleste el interinato. Cinco partidos y yo recuerdo que Ariel... Bueno, Ariel era el presidente. Ariel... Bueno, pues teníamos buenos resultados con la selección. Habíamos ganado cuatro partidos. El último partido contra el trinato otro perdimos dos a uno ahí. a lo largo de todo el 2006. Y... Entonces, se hablaba mucho de que nos dieran la selección a nosotros, que los resultados eran buenos y tal. Y Ariel... Bueno, nos trajo a... Guimarães. A Guimarães. Pero yo también quería la selección en ese momento. Pero luego yo me fui en el 2008 a España. Bueno, eligen justo a Guimarães en el 2000... A principios del 2007 o 2008. Pero yo me di cuenta que yo no estaba preparado cuando me fui a España. Me fui dos años a trabajar en primera edición en España como segundo entrenador y me di cuenta ahí que menos mal que no me la dieron. Pero claro, yo pensaba que sí. Para que tuviera cómo decir las cosas. Yo pensaba que sí y yo dije, no, menos mal que no me la dieron. Y veras, que iba a ir a ir a... No, no, pero no por el resultado que tuvo la selección en el 2008 de la eliminatoria, sino porque yo pensé que yo estaba preparado. Cuando yo fui a trabajar a España a los dos años, yo realmente me di cuenta no, yo no había visto nada todavía. Entonces, luego de los dos años, ahí sí yo dije, ahora estoy preparado, ahora quiero ir. Como ahora, ¿no? Pero, profe, y viene para el proceso de Brasil. Yo a veces siento que también usted haga arresto como un reto, o sea, ya lo ha hecho como un terino antes. Usted dice que esta sería la tercera. Es como un reto, es como que yo voy a agarrar esto, voy a ser el bombero, voy a pagar esto. No, pero de alguna manera, como yo he comentado antes, de alguna manera también, bueno, mira, a lo mejor las cosas pasan de la forma que pasan porque tienen que pasar de la forma que pasan. Y yo dije, bueno, vamos a estar ahí este tiempo, hasta la Copa de Oro. Nunca se sabe qué puede pasar, pero es mejor estar ahí que estar fuera. No estar. Tal como se está dando la cosa. Pero reitera mucho Julio hasta la Copa de Oro, hasta la Copa de Oro. Sí, porque ya está como tácito que va a ser. Porque esa es la negociación que hay. Ya es la negociación fija. Sí, sí, sí. Copa de Oro. O sea, tal vez Julio no lo va a decir, pero yo para mí no hasta la Copa de Oro. Para mí es un menor precio al técnico nacional, porque a un extranjero no le va a decir, viene en el Terino, viene en el Terino. O sea, siempre al técnico nacional y lo vemos en la LPF también, el dirigente me parece que da ese mensaje. Y no me parece correcto y siempre se lo digo Julio, el interinato me parece que es poco serio y por eso que para mí Qatar lo veo más lejos porque no se está manejando como fue con Hernán Darío Gómez. El primer día después que salimos, ya el 2014, antes que se hubiera el Mundial ya teníamos a alguien y no le dijeron interinato. Manu, usted va a durar hasta el Mundial. Entonces no podemos estar el jugador en la zozobra de ¿es Julio? ¿no es Julio? ¿no es Julio? Lo entiendo. Y no sé si tú sientes, no traes la palabra de menosprecio, pero como que, oye, ¿por qué tengo que seguir siempre ganándome las cosas en la cancha? ¿Por qué no tengo ya ese respaldo? Así. Es la historia, ¿no? Es nuestra historia, seguir luchando todos los días. Es la historia del panameño. Es panameño contra panameño, estoy claro con lo que dice Alex. Porque aquí si traen a Pasarela o a Batistuta o a Dunga, como dijo una vez Dura el Hueso, no le van a dar Copa Oro como contrato. Pero bueno, panameño contra panameño y hacemos esto con los panameños. Pero bueno, yo voy a darle la tela de duda a las elecciones que han dilatado que no tengamos técnicos en propiedad como selección nacional, siendo ya la única selección seria contendiente del área que no tiene técnico fijo. Y esto es una desventaja. A Bolivia lo presentaron en febrero 14, ni siquiera se había jugado Brasil 14. Justo a los tres o cuatro meses de la eliminación que vino a Brasil, ya tenemos técnico y este resultado es Rusia 2018. Acá hemos hecho todo lo contrario, lo que nos dio éxito y después le vamos a echar la culpa a Julio porque no fuimos a Qatar o al que esté. Yo creo que ahí está el primer paso en falso que ha hecho la dirigencia panameña camino a Qatar 2022. Ojalá nos vaya bien porque tenemos un monstruo que salió herido, que no fue al mundial. La gente no realiza, yo le digo. No hemos realizado que Estados Unidos no fue al mundial. Que Estados Unidos tiene canchas de entrenamientos, alto rendimiento, una secundaria, tiene una cancha de alto rendimiento, una secundaria. Ni pan de deportes, ni pan de deportes. Tiene instalaciones deportivas como puede tener un high school de Estados Unidos. Y contra ese monstruo nos competimos siempre. en la sub-20, en la sub-17, en la preolímpica, en la mayor. Y ese monstruo se quedó. Se quedó, sí. Y ahora viene con sangre en los ojos. ¿Cómo no? Ellos no tienen eliminatorias malas porque sí, México tuvo la malada el 14, casi casi se queda. Después repitió Estados Unidos que de repente por burlarse le cayó el karma. Pero nosotros nos toca a los Panamá con lo que tenemos luchar contra esos monstruos. Esa es nuestra realidad en lo que hagamos. En lo que ha hecho Durán, en lo que lo ha hecho Pincai, Roccaru, Mariano, en lo que hagamos siempre nos ha tocado ir contra la corriente, contra el sistema, contra todas las posibilidades y allá va el panameño en nuestra historia. Y Julio, yo quiero que despida la entrevista y agradecerte nuevamente estar acá con el mensaje final. Hay muchos, reitero, hay muchos panameños que dicen Julio no, Julio es un atraso, Julio es echar para atrás, Bolillo fue un mundialista y un mundialista no llevó al mundial y como Julio no es mundialista no nos va a llevar al mundial. Hay gente que piensa así y gente que no le podemos cambiar el chip de lo que pienso su argumento en todo. Yo he tratado aquí de limpiar el hombre de Mariano y la gente sigue pensando igual. Está mi mamá. Uno no puede batallar contra la corriente. Pero yo quisiera que aviva a vos que les deje ese mensaje al fanático panameño en la cual quiere confiar nuevamente en Julio César de Limates. No, al final esto es como la política, la religión, el fútbol es esto y esto es lo lindo que tiene el fútbol. Hay gente que siempre van a estar en contra, otros van a estar a favor. También hay gente a favor porque sabe lo que se ha hecho en el proceso que hemos estado nosotros y yo me quedo con eso. Con la gente que está a favor, con la gente que sabe que nosotros trabajamos, que hemos hecho la cosa, yo creo que con honestidad, que hemos hecho bien. Y al final esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, yo lo veo siempre medio lleno. Y el día nublado o medio nublado, medio soleado el día. Y me quedo con esto, con la gente que al final está a favor, que sí, está de acuerdo con que yo esté aquí. respetando la opinión también de lo que no estoy de acuerdo. de la crítica algo. Respetando la opinión de lo que no forma parte de esto. Mira, yo desde el primer día la postura mía fue desde que salió Julio de la Selección después del partido con Estados Unidos, siempre la postura mía fue de que se quedara. No porque hasta lo tienes al lado, ¿no? No, no, es que siempre lo he dicho públicamente, a mí nadie me puede decir ni me puede manejar ni manipular. Sí, usted no es una persona política, usted dice lo que piensa. Y desde el primer día que salió lo dije y mantuve y lo mantengo siempre. Se dio, se fue, lo que sea. Hoy día, o sea, yo por lo menos no tengo ni Instagram ni Twitter ni nada de esas cosas porque yo no dependo de la gente. Igual como dicen los muchachos porque se manejan de esa manera, se respeta, no hay ningún problema, yo no tengo ninguna objeción en que se maneje. Pero yo, y yo creo que tú en la vida como profesional, al tomar decisiones cuando te fuiste a Argentina, a Uruguay, a Italia, a España, que fuiste creciendo, que sabías la confianza que te tienes tú en ti mismo, la preparación que tenías como jugador, ahora como técnico, que te estás preparando, que estás creciendo, que sigues madurando. O sea, igual van a ver como dice gente en contra y a favor, pero la línea de tu mente y la gente que vas a tener alrededor tuyo es la que te va a llevar a ti al éxito como lo hiciste prácticamente en ese repechaje que no tenías ningún tipo de experiencia. Fue prácticamente tu primera experiencia a nivel de selección mayor. nos diste una ilusión de poder tratar casi, o el casi casi, llegamos a ese repechaje, hoy día tienes el mismo reto, tomar una decisión que no podemos estar de acuerdo, y muchos pueden hablar lo que le da la gana, pero tú la tomaste simple y sencillamente, la aceptaste, bueno, encara este rol y trata de salir con la frente en alto como lo hiciste anteriormente porque nadie te ha regalado absolutamente nada y sencillamente aquí desde el palco mío aplaudite para que este reto, este reto importantísimo que ojalá ahí se te dé y que el Todopoderoso te acompañe, te bendiga a esta línea, a esta decisión que has tomado en este momento. Amén. Casi aplaudo, Víctor. Debería estar conversiva caminando por ahí. No, me tiene que pagar, ese me paga. Julio, tienes que convencer a María y a Da Silva, ellos querían un técnico mundialista y yo sí creo en Julio, a pesar de que me peleé con Julio varias veces, más que con Bolillo y porque yo al final me quedo con lo que tú dices, trabajaste con honestidad, tal vez tu temperamento fue lo que nos hizo que tuviéramos fricción pero nunca es que Julio no trabajó o Julio era vago, eso nunca fue el tema, que Julio tomaba decisiones que yo no estaba acorde o que pensaba que no era lo mejor pero éramos dos humanos evaluándose entre ellos en un rol pero eso no va a decirme a mí que es porque yo peleé más con Julio que con Bolillo, yo no quiero a Julio, así no se manejan las cosas. Julio es un técnico trabajador y yo siempre digo plan a Pinto y si no es Julio y lo dije en el Mundial, ¿por qué? trabajadores y si no podemos con Pinto porque estamos en este desorden y ya está con millonarios, Julio es el que queda y Julio es el que para mí debe seguir como el técnico de la Selección Nacional porque esta no es etapa de Qatar, hay que trabajarla, hay que trabajarla, ya no podemos estar con discursos de camerinos para salvar un partido, aquí si no se trabaja nos van a dar para llevar y este es este señor el encargado para trabajar, nos guste o no. Gracias Alexander.